Música 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 En el video de hoy Porque hoy hemos venido a tradear muchos minions Con la gente de este Juego vale Ahí esta la habéis escuchado no Que pasa esta persona Un wow envidion Es este Bueno se lleva dos minions Que se ha quitado Música Música Bueno 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 chicos parece que estamos En un servidor de estos millonarios Porque hoy hemos venido a tradear Muchos minions con la gente De este juego vale A ver que nos ofrecen a ver si tienen cosas buenas Para ofrecernos sabéis que los minions son Pues eh básicamente legendarias vale Pero se pueden conseguir Absolutamente gratis vale Así que la gente esta un poco confundida En cuanto a que pueden ofrecer a cambio De unos minions vale Pero vamos a ir rápidamente a tradear Muchos minions a ver que pasa Yo también os tengo que decir algunas cosas importantes Como por ejemplo que si no lo sabéis Podéis pasar por nuestras redes Que estarán en pantalla ahora mismo vale También podéis usar el código de estrella de señorita luli Además de mirar en la descripción Que estará nuestro libro super chulo Que seguro que os encanta un montón Bueno dicho esto Vamos a largarnos de mi casa Vamos a ir al centro Y esta aquí mismo vale Osea estoy al lado del centro Y tenemos a mucha gente aquí vale Porque estoy un servidor de estos millonarios vale Así que rápidamente No se si tengo quitado lo de los Efectivamente O eso no era de los tradeos No se que acabo de poner Vale pues vamos a ir rápidamente A buscar a los minions vale Y tengo 17 minions básicamente Así que vamos a hacer unos tradeos A ver que pasa por aquí vale Voy a poner Trading Many Many Ahora voy a poner videos For Your Neon And Mega Neon Ahí está Vale vale Ah Espérate no 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 Espérate Espérate To make Ahí está Y voy a poner esto Voy a poner esto Ahí está ahí está vale Con este mensaje Yo creo que vamos a atraer A muchos clientes vale Vamos a ponerlo así En plan rápidamente Voy a borrarlo este Y lo voy a espabear un poco vale Vamos a poner así A ver que leches nos pone la gente A ver si nos quieren tradear Alguien ha puesto un maldito tren aquí tío Desgraciado Vale Vamos a poner rápidamente esto Ahí está Vale 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 Oh my god A ver si me ofrecen algo No se que esta tradeando esta gente Tradeando perro Mega Vale A ver Primer tradeo A ver Que tiene esta persona A ver a ver Ostras que desgraciado No se que esperaba O sea He escrito eso He escrito que estaba tradeando los minions Ahí está Voy a poner esto Trading Espera 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 Voy a poner many A ver que pasa Many Minions Ahí está Vale Ahí está Ahí está Ahí está A ver que me ofrece la gente Como puedes ver Esta gente pues esta tradeando cosas como pues no se Black Frost Fury Neon También hay por ahí Creo que un unicornio mega neon Hay muchas cosas Hay un tío aquí delante No 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 Cuidado espérate Voy a poner por aquí Por aquí Por aquí Ahí está perfecto A ver a ver a ver Quien tiene un loro No se si en estos servers Lo voy a tener un poco chungo A la hora de tradear Ojo Me abre la puerta La señora gata Hola Lía Lía Ahí está La habéis escuchado no Lía Ahí está Es Lía básicamente vale Vamos a intentar tradear A ver Y si no puedo tradear Creo Que me voy a ir A un servidor En plan Pues diferente No o algo de eso Porque me da la sensación De que De que esto Lo va a tirar para adelante Porque esta gente está tradeando Pues como podéis ver Mascotas súper antiguas Como por ejemplo La vaca El cocodrilo Quieren un cuervo Quieren un loro Y cosas así vale Así que yo creo que esto No va a ir muy bien vale Vamos a intentar Un ratillo más Y si no nos Tradear nada Pues básicamente Me voy a ir A un server normal Donde haya gente Tradeando Porque estos son los servers Millonarios Que los podéis encontrar En la lista de servidores Arriba de todo Los que están llenos Nos va a costar un poco Entrar vale Porque a veces hay cola Básicamente son los servidores De tradeo Entonces podéis ir ahí A tradear vuestras cosas exclusivas Ahí está Vale Vamos a ver si nos Ofrece algo a alguien Y si no Pues cambiamos de servidor Ojo Tenemos a una persona Vale He cambiado de servidor Obviamente vale Porque en el otro Pues la gente Quieren conseguir Pues cocodrilos Quieren conseguir cosas de esas A ver Que le pasa a esta persona Un huevo envidión Ah Very confusion Así que Vamos a seguir tradeando Ostras Ok Vamos a tener cuidado Con ese ser maligno Tradeando Scooter blanco Uy 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 Alguien tiene aquí Alguien está intentando Consigir Algo Aquí es Es que no se Me huele raro eso Me huele muy raro Cuando la gente tradea El scooter Porque suele ser El objeto De pues Pues básicamente No se Como un poco de estafa Así que es un poco Un poco chungo eso No me mola mucho Vale Ojo No se Voy a intentar tradear eso A ver que pasa Y si no Cambiamos de servidor de nuevo Porque esta gente No parece que estén tradeando mucho Más que Algunas pocas personas Vale Osea no se que esta pasando aquí Estos están yendo del centro A donde vais Este esta tradeando el scooter Aquí blanco Que nadie lo quiere hombre Nadie quiere el scooter Porque es la La El vehiculo de los estafadores Osea Pues si no sabiais Básicamente hay una estafa Que se ponen dos personas Uno dice Mi Shadow Meganeon Por un scooter blanco Y entonces Hay otro Su amigo Se pone en otro sitio Eh Tradeando Scooter blanco Sabes Y pues Pues tu le tradeas a la persona Consigues el scooter blanco Y luego la otra persona No te quiere Tradear el El Shadow A cambio del scooter Vale Porque pues básicamente Estan estafando Sus amigos Y se han quedado con tus cosas Porque pues Tu te pensabas Que te iban a dar algo increíble A cambio del scooter Muy, muy pocho Así que tened cuidado con eso Ok Parece que nos están ofreciendo algo Eh Les voy a poner This is ok Vale Allá de Europas Please Venga vale Pues toma Dos videos Literalmente me están saliendo gratis Por una mascota montable Vale Así que Yo creo que así Estamos Good Allá de una más Otro minion Señor Estoy tradeando many minions Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero si Lo pone en mi mensaje Son many minions Muchos videos Ojo Ahí tenemos otra persona Que nos está tradeando Ahí está Nos ofrece un unicornio Nos ofrece un tigretas Vaya un frost dragon ¿Qué? 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 ¿Por qué se llama frost dragon? ¿Qué está pasando? Un unicornio Eh Vale Si Sure Vale Parece No Me lo ha cancelado Desgraciado Que desgraciado Me lo ha cancelado tío Bueno La vamos a tener hoy eh Ostras No había visto este bicho tío Mirad 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 la cara de este pavo tío En este plan Oh Oh Minion Yo no quiero un minion ¿Qué le pasa a este señor tío? Madre mía Vamos a intentar tradear A ver Si alguien nos manda el trade ¿Vale? Ojo hay alguien tradeando el huevo del minion tío Desgraciados Desgraciados Eh Yuriko Es my best pet Ojo Ok Ok pues su mejor pet es un unicornio Muy bien Esa es la persona que me ha tradeado el unicornio Y no me lo he querido tradear Es que es que desgraciado He dicho Ta 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 No se que he dicho Osea ha salido desastroso esto Pero vamos a ver Si nos ofrecen algo Ok Tenemos otro tradeo Un huevo del minion Aaaaah ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿A qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno Pero bueno Pero bueno ¿Qué quiere? ¿Qué quiere esta persona? ¿Qué quiere esta persona? ¿Me quiere tradear el huevo? No entiendo nada ¿Qué son estos tradeos chicos? Hay unos tradeos Hoy De los más extraños Ok chicos Estoy haciendo otro tradeo después de 700 años Uh Un dragón bailarín Vale Vale, 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 vale Mi mensaje es que estoy tradeando muchos mil ¡No puede ser! ¡No puede ser! Ah Vale No se que acaba de pasar No se que... Chicos Acabo de añadir otra mascota Después de aceptar ¿Qué clase de bug es este? Bueno, se lleva dos minions ¿Qué? Se ha quitado Se ha quitado Se ha quitado Se ha quitado el minion ¿Lo habéis visto? Estaba ahí Y ya no está Bueno Esta persona ha aceptado Así que creo que vamos a aceptar ahora mismo este tradeo Ojo Por favor Por favor a Dombi No falles Por favor a Dombi No falles Por favor a Dombi Se completó Se completó Ojo A ver ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¿Aquí está? ¡Lo tenemos! Tenemos una mascota Madre mía Pensaba que iba a pasar En la historia de los variedados O sea No sé que ha pasado Ha sido el peor video de la historia O sea Literalmente me han ofrecido Huevo de minion Minion Coche Luego me ofrece el coche Y lo quita Porque dice Ah no, no le voy a ofrecer el coche este Un desastre Vaya Desastre Desastre Pero bueno Ahora esta persona me estaba dando tradeo Ahora ya no quiero tradear contigo Porque ahora tengo mi dragón bailarina Toma por saco Ah toma por saco Vale y chicos Yo creo que vamos a dejar el video por aquí Ya sabéis Podéis dejar un like Muy grande Y la palabra del día de hoy Yo creo que va a ser algo así como Uff No sé tío Pues algo así como un No sé Por cierto La persona que me ha tradeado Ha dicho que soy fake Desgraciado No soy fake hombre Madre mía De palabra del día Fake de rank Vale Ahora mismo En los comentarios Y vamos A dejar el video por aquí Podéis dejar un like Muy grande Y os podéis suscribir Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!